¿Quién es la Mujer de Fuego? Yo creo que una mujer de fuego es muy poderosa. Debe ser candela. Debe ser agresiva o algo así. Creo que sus canciones tienen mucha pasión sobre el juego. ¿Cómo vive la Mujer de Fuego? Se baña con agua de fuego y con jabón de fuego. Yo tuvería una casa llena de fuego y tuviera superpoderes y escribiría mi nombre en el cielo María. ¿Puede tener novio la Mujer de Fuego? No puedo dar besitos y abrazos a una mujer de fuego. Sí, pero después tu mamá tiene que ir a la farmacia a probar una crema. Y huele mal. Huele a algo polido. Se pueden casar con un hombre de fuego.